¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos Libby, Chiqui, y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito Pues no te lo pienses más, suscríbete para una triple diversión Bueno, bueno Chiqui, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues mira Libby, estamos en Toca Live World Me encanta este juego, me encanta Y como os gustó mucho el capítulo anterior donde pasamos 24 horas viviendo en un mundo rosa Pues vamos a continuar con la segunda parte A ver Libby, ¿qué nos faltó? Nos faltó vestirnos de rosa Vestirnos de rosa, comer rosa, comprar cosas rosas Libby, ¿qué te parece si empezamos por mí? ¿Vale? Venga, aconsejame Libby Fashion ¿Qué me puedo poner para ser 24 horas rosa? Primero el pelo, ¿no? Pelo rosa A ver, empecemos por el pelo, pelo rosa A ver, pero ¿qué tono de rosa? Porque mira, está este Este, es muy bonito Este más pinky Y está este más pinky Mira, este es demasiado, ¿no? No hay game Este es demasiado, ¿no? No sé, no sé Un poquito menos, ¿no? Un poquito menos para que no parezca rojo Venga, aquí, un poquito menos Venga, vale Vale, bien Perfecto Perfecto Ya tienes la peluquería rosa Venga, a ver, los ojos nada La nariz nada Lo dejamos, dejamos todo el cuerpo normal Vistiéndonos rosa Y look rosa Vale, a ver, entonces vamos a empezar Libby Esto yo sé que te encanta Esto yo sé que te encanta A ver, vamos a buscar ropa rosa Hay varios modelos, ¿vale? Están camisetas, sudaderas, trajes Vale Ojalá hubiera un traje rosa A ver, hay kimonos ¿Y qué más hay por aquí? A ver, a ver Dejad vosotros en los comentarios cuál os gusta Vamos a estar pendientes para Por si el que elegimos no os gusta Pues ponemos otro Voy a empezar por Como hace frío, ¿vale? Voy a empezar por algo de manga larga A ver, vamos a ver si encontramos algo rosa por aquí Ese está chulo A ver, no es A ver, ese ha sido el primero El primero A mí me gusta mucho Vamos a ver si hubiera otro Ese también Pero me gusta más el delante ¿El otro más, verdad? Sí Sí, además que los zapatos también son rositas A ver, este es que es mucho azul Sí, y mucho lila también No es tan rosa Bueno, pues Levi, ¿sabes qué? Que creo que Mira, aquí también hay rosita Bueno, pero muy poco, muy poco Este Este, decidí Adjudicado Adjudicado A mí me gusta A ver Y gafas o accesorios Algún gorro Claro, porque ese te lo tienes que quitar A ver, gorro rosa Ese Uy, qué bonito Pero No destaca tanto con el pelo ¿Sabes qué pasa? Que con mi pelo Como que no No mola No mola A ver No A ver Mini Esto es mini Esto es mini Es mini A ver ese No, no pega Levi, yo lo siento Pero ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Bueno, y algún accesorio Que no tenga que ser Vamos a quitar el gorrito A ver Vamos a mirar abajo del todo Que se ha quitado A ver Nada, nada Y vamos por aquí Esta Ese, ese Más o menos Más o menos Pero no, no pega No pega No pega con el look que lleva No me convence No me convence Venga, voy a quitarlo No me convence Vale, sombreros Hay sombreros Ah, hay otros tipos de sombreros Y diademas Y cosas así También hay A ver Ese, bueno Es que no pega Es que no pega Con el look que lleva Así de sudadera No me convence Los gorritos Gorritos Ah, a ver, a ver Mira, rosa ¿Ese? Ese está chulo Un locito No Oh my game A ver Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? No, no, no No, no Un huevo Un huevo No, no es rosa Si fuera rosa Mira este Libby Acaba de salir de la ducha Pero es más violeta Ese no vale Ese está gracioso Pero tampoco Este es así Más o menos No, pero tiene verde Tiene verde El de fiesta me gustaba Mira, pues me quedo El de fiesta mejor Sí, el de fiesta Estaba chulo Ese está chulo Vale, y ahora ¿Qué más hay por aquí? A ver Gafas Vamos a ver Mira Ay, qué chulas Son fashion Pero mira, mira, mira Ahí está A ver, mira Las gafas son fashion Pero creo que no definen Mi personaje Vale, vale Venga, pues sin gafas Sin gafas Creo que este es Vale El ideal Sí, lo dejamos así A ver Like si te gusta Cómo voy vestido Venga, like Como Libby Como Libby fashion Ha elegido Bueno Mi look Lo hemos elegido entre los dos A ver También había aquí cositas Mira Y cascos Oye Eso es tan guapísimo Está muy chulo Venga Pues me quedo los cascos Me quedo los cascos Están guapísimos Mira Ahí tiene un saludo de Lo de fiesta Bueno, pero mejor los cascos ¿No? Venga, vale Mejor los auriculares rosa Sí, sí Muy chulo Muy chulo Me gusta Me gusta Nos quedamos así A ver Y ahora Ahora me toca a mí Libby fashion A ver Pelo Puedes elegir peinado A mí me gusta ese peinado Así que ponerlo rosa solo Rosa Eh, no Más rosa Sí, es verdad Que no deberíamos tener los dos El mismo rosa Un poco diferente A mí me gusta un poquito más fuerte A ver Vamos a elegir más fuerte Más fuerte Está este Ese Ese A ver tal cual Bueno Tal cual Sí, sí Más o menos Así está bien Me gusta Vale La nariz Todo igual Sí, sí Todo Y ahora viene Ahora viene lo mejor La ropa Venga, vamos a empezar por aquí Vale, pero esas ropas no Yo quiero un vestido Un vestido Pero ¿Este? A ver Este es molón Pero no es tan Tan rosa Tampoco Tampoco Mira, este es chulísimo Lo único que pasa es que tiene mucho negro Y además es un rosa que parece lila Sí Lila, ¿no? A ver, bajamos por aquí No, no, no Mola Me gusta más Este mola Ese es bonito Mola Lo único malo Lo único malo es las mangas Sí, es verdad A ver si hay alguno más rosa No Vale, pues vamos a buscar por ahí Mira, aquí hay kimonos Kimonos Este está medio chulo Ese está muy bonito Ese está muy bonito Ese me encanta Pero lo malo es que claro Es como un traje Corto Sí, a ver Vamos a ver qué más hay por aquí Ese está muy bonito, eh Mira, podéis con una toalla No No, no, me gusta más el otro Vamos, mil veces más Venga, a ver, vamos De momento me encanta ese del arco iris Lo dejo, ¿vale? Sí, sí, me gusta muchísimo A ver qué más hay por aquí Mira, este también es rosa Completo Sí, es verdad Oh my game Este también está medio chulo Ay, qué hago Este está chulo Aunque no es rosa Completo Oh my game, qué chulo Es que hay muchas ropas chulas Sí que hay ropas Mira, este es rosa total No, pero ese es demasiado arreglado Así, no, no Me gusta más Aquí hay, mira Más moderno Rosa sirena Oh Levi fashion sirena Ojalá pudiera combinar eso Con lo del arco iris Todo No, creo que no se puede Creo que no se puede ¿No se puede combinar dos? No Solamente uno Oh my game A ver, vamos a mirar por aquí Mira Este No No tanto Está chulo, eh Pero no Pero no No, lleva mucho negro Sí Queremos que el color predominante Sea el rosa Pues Vamos a ir por aquí A ver Es que lo sé No sé Y estos son trajes más arreglados Sí No sé qué elegir No sé qué elegir A ver Aquí hay otro tipo de sudadero Este es el mismo que el mío Es que está muy chulo No, igual no vamos a ir Este también está guay Este está muy chulo Sí, también Pero Y ese también Mira, este es casi siempre Ay, qué chulo Pero es que no es tan tan rosa Creo que me voy a quedar La camiseta rosa de arco iris Con el arco iris, ¿no? Sí, creo que sí A ver Vamos a mirar aquí Mira aquí Estos son bañadores rosa más o menos También está chulo Mira, este es muy bonito Muy, muy bonito Ay, sí, también Muy bonito Este me encanta Ay Mira Ese Libby Fashion Ya está Decidido Libby Fashion Hombre, ese, ese Ese es lo que más tiene es rosa Sí Decidido Adjudicado Este está muy chulo, eh Lo vi y me enamoré Mira Y este Amor a primera vista Oh my game Está muy chulo, eh Oh my game Oh my game Ay, pero no me enseñen más Porque me gustan todos Este es muy deportivo Esta zona es muy chula, eh No, no, no A ver, elegimos Mira Mira, me gusta El penúltimo que me has puesto Este no Este Mira, ese me gusta Porque tiene como manchas de pintura Y es como Como a mí me encanta pintar Wow O este Ay, ¿qué hago? ¿Va a los gusta más a vosotros? Dejad los comentarios Mira, este va a ser el número uno Número uno ¿Vale? O número dos O número dos Venga, a ver Vamos a comparar Número uno, número dos Número uno, número dos Ese, ese es el número dos Oh my game Pero es que ese me gusta Sí Pero no destaca tanto con el pelo Ah Porque el pelo es claro también Sí, sí Entonces, si me pongo el pelo más oscuro Venga, cambiamos el pelo Me pongo el pelo más oscuro Y me quedo este ¿Por qué me quedo este? Por lo que he comentado Porque este es como más de pintar Sí Como a mí me encanta pintar Sí Pues es como si tuviera manchitas de pintura Vale, pues mira Ya te he cambiado el pelo El pelo, perfecto Y ahora Así Gorrita Vale O diadema Vale A lo mejor Hombre, pega una gorrita Porque voy así como más sport Sí A ver Esta Antes elegiste una para ti que me encantó A ver Esta No, esa no era No Esa no era Era la primera que te pusiste ¿Cuál era? La primera Creo que tenía un gatito Esta no Esa está chula Sí, esa es chula Además tiene mucho amarillo Sí Y combina También por los laditos Y combina Y combina Me quedo esa Me quedo esa Creo que sí Aquí hay gorros de trabajo A ver Vamos a mirar aquí un lazo También quedaría chulo No sé, no sé Por ahora la gorra me gusta un montón Vamos a mirarme además Y es que la gorra tiene la nube Que también parece como que va a juego con las pinturas Sí Yo creo que me quedo la gorra Yo creo que están muy bien Ay, pero hay unas gafitas Ay, ay, ay Que a mí me gustan las gafas Gafas, gafas Mira Están Estas gafas A ver Estas gafas A ver, ya no hay más gafas Rosas A ver Esa está guapísima Esta es la que tú siempre utilizas Esas están muy guapas Después están Con los cristales Con los cristales Rosas Rosas No sé, no sé Estas con monturas rosas Normal y corriente No, no Las A ver Estas creo que son las que más te favorecen Exacto Venga, vale Pues Libby Ahora Venga, like si os gusta mi look Vale Like Bueno, y ahora continuamos con el viviendo en rosa Sí A ver Ahora hay algo muy importante que tenemos que decir Sí Hemos leído vuestros comentarios Hemos leído todo Hemos estado mirando el chat Que comentasteis muchísimo Cuando decorábamos la casa Sí Que la pusimos toda rosa Pero, chiqui Pero, pero Hubo algunos despistes Y gracias a los suscriptores Pues tenemos que ir a arreglarlo Ahora vamos a decir Los fallos que tuvimos Por cierto, si no viste Es el capítulo anterior Donde decoramos toda la casa de rosas No te lo pierdas Lo tienes en el canal Y estuvo muy guay Sí La verdad que estuvo súper, súper chulo Me encantó decorar todo de rosas Es más, a mí se me fue el tiempo volandísimo Libby Volandísimo Y a mí, y a mí La verdad que sí Porque me encanta decorar Pero quedaron algunas cositas Que hemos leído en los comentarios Que estaban Pero que eso no es rosa Que eso no es rosa Hay cosas Hay cosas Que no te das cuenta en el momento No nos dimos cuenta Porque estábamos tan pendientes A poner tantos muebles Tantas cosas Que gracias a vosotros Pues nos hemos dado cuenta Así que vamos a arreglar lo que quedó mal Por ejemplo Por ejemplo Hay algo que estuvo desde el principio Sí Vale Y no nos dimos cuenta Sí Que era la radio La radio Y estabais todos vosotros Que la radio no es rosa Que no es rosa Mira, mira, mira A ver, fallos La radio A ver Yo no dije nada de la radio Te voy a decir por qué Porque Aunque no sea rosa Es lila Y el lila es Entre rosa O por rosa Sí Pero no Nos dijeron que la radio no es rosa Que la radio Radio fuera Fuera Y ahí vamos a poner otra cosa A ver si hay otra radio rosa O si no es una radio Otra cosa Venga, a ver Bueno, esas son mesas ahí, ¿no? Mesas Tienes que mirar en accesorios En radio Mira A ver Algo rosa Esto no es rosa No A ver Mira, una cámara de fotos rosa Bueno, la puedes poner ahí La voy a poner aquí Sí Y voy a sacar de camino Un mando rosa Sí, que también nos lo dijeron Que hay mando rosa El otro en el violeta ¿Por qué? Porque Ahí tenemos uno que no es rosa No es rosa Gracias por todos vuestros comentarios Para que veáis que lo leemos todo Todo, lo leemos todo Por cierto, también pusimos en la habitación En el dormitorio Sí Un papel que no era rosa Era más rojo Pero lo cambiamos Lo cambiamos al final A ver, esta planta tampoco Decía que era rosa Sí, sí, pero esa sí es rosa No es rosa El macetero es rosa El macetero sí Pero aquí hay mucho Pero hombre Pero hombre A ver, dejad los comentarios ¿La tiro o no la tiro? No, la tire No, no la tire La tiro No Vamos a buscar Oh my god Algo bastante más rosa que eso Oye Más rosa no hay Sí hay Aunque sea un globo Mira, un globo Bueno, un globo Un globo Ya adorna Y el rosa Vale Claro A ver, no hay nada más rosa No No, banderines Banderolas Nada No, no, no Venga, vale Ahora está más rosa Sí, ahora está más rosa La verdad Vale Por ahí Esta planta también estaba diciendo No Que no Le vi Pero A ver, en porcentaje Vamos a ver Si la planta tiene A ver Pero vamos a ver Las plantas no son rosas Son verdes Mira, claro Pues no hay plantas Las plantas son verdes Entonces no hay plantas Pero si compramos un macetero rosa Ya es decoración rosa para la casa Dejar los comentarios Si la vida es rosa Esto no es rosa Oh my game Discusión de parejas En oh my game Retos divertidos A ver Sigue sin haber algo ahí rosa A ver, ¿a quién apoyáis? ¿A mí o a Chiqui? A ver Porque yo quiero flores en casa No, lo siento Quiero flores en casa El verde da vida Es vida No, ya da vida Y si tiene el macetero rosa Pues ya es rosa No, lo siento A ver, mira Nuestra cocina de casa Es rosa Es rosa Pero yo tengo flores ¿Y qué hago? Pues le pongo un macetero rosa Para que decore Para que combine Dejad en los comentarios Para que nos quede totalmente claro Para próximos retos Las macetas Bueno, las plantas Son del color del macetero Claro O son verdes En las decoraciones Hay que tener en cuenta El color del macetero Porque, hombre Una flor tiene que ser verde Esto sí es rosa ¿Eso qué? Ah, eso es como un ganchito Para colgar ropa o algo, ¿no? Esto es rosa Vale, pues cambiamos un macetero Por un ganchito rosa ¡Oh, my God! Vale, seguimos Seguimos más fallos Mira Más Más fallos Decían Este juego no es rosa No es rosa Pero 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 ¿Y si tiene un disco dentro? Y es rosa ¿Y es rosa? Podría ser Ah, está vacío Vacío ¡Eh! ¡Ah! Disco rosa Lo dejamos abierto Lo dejamos abierto Ya está Lo dejamos abierto O Lo dejamos aquí Oye Y eso lo tiramos Pero la consola La consola no es rosa tampoco Es verdad que la consola Pero no se puede quitar Va con la tele todo pegado Ah, pues entonces No la podemos quitar Podemos quitar la consola No, porque tienes que quitar Todo la tele y todo Sí, sí Pero podemos poner una tele Sin No, chiqui Déjala Bueno La dejo Es que esa tele es súper bonita Mira La mesa rosa La tele rosa La tele rosa total Ay Hay una tele rosa total Que podríamos poner Con una mesa rosa Y habrá consolas rosas Y respetamos Y habrá video consolas Yo creo que no hay video consolas rosas Bueno, pero tenemos el mando Tenemos el mando Que jugamos en el ordenador Entonces Para respetar Vale, vale Para respetar Una mesita rosa Ya hemos visto unas pocas Que te las has pasado Sí, quería ver una más pequeña No, había una que estaba medio bien A ver, a ver, a ver De las primeras De las primeras Esa 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 Vale, esta la ponemos aquí Esa es rosa Y ahora sí Ahora Ahora Vale Oh my game No digáis que no estamos respetando el rosa Estamos respetándolo Con todos los fallos que tuvimos Por ahora Por ahora Por ahora todo esto es rosa Y seguimos por aquí Ahí está todo rosita Esto no es rosa No tanto, es verdad Así que Está todo rosa Y mira Mira Vamos a tirar a la basura Esto No, todo, todo La caja entera Esto Las plantas Ay no, las plantas no Oye Bueno, esta planta Esta la quito Porque no está rosa Oh my game ¿Qué opináis? En serio Queremos que dejéis en los comentarios ¿Qué opináis acerca de las plantas? Porque si continuamos haciendo este reto Con más colores Podremos poner un filete Ya sí sabemos Un filete rosa ¿Cómo vas a poner un filete en el suelo? Tonto ¿Qué eres tonto? Del todo Pero Libby Un filete rosa ¿Cuándo se ha visto un filete en el suelo? Bueno, vale, vale No ponemos esto Además No era rosa Era rojo Y esto es rosa No, además Pero chiqui Que estamos en el baño ¿Cómo vas a poner comida en el baño en el suelo? ¿Qué clase de casa es esta? Vale Tienes razón Tienes razón A ver Vamos a poner Otro globito Otro globito Otro globito Ya es totalmente rosa Y ahora Para que Todo sea rosa Nos tenemos que buscar Y Todo rosa Estamos En un mundo rosa Ahora sí que sí Estamos en un mundo rosa Bueno Si vosotros veis algo Que no sea rosa Que puede ser Que se nos haya vuelto a pasar Sí, puede ser Dejarlo en los comentarios Yo lo veo todo Muy rosa A ver Vamos a hacer una cosa Reto Reto Un reto de like ¿Vale? Vale Vamos a poner un reto de like ¿Cuántos like? 300 likes 300 muy poco 400 500 500 likes Venga 500 likes ¿Vale? 500 likes Y seguimos con esa serie Y en el próximo capítulo De TocaLive Nos vamos De tiendas A comprar cosas rosas Y solamente compraremos Cosas rosas ¿De acuerdo? 500 likes Y nos vamos de compra De cositas rosas Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Like para que continúen Los capítulos De Toca Boca Live World Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!